Ahora lo he tenido ¿Qué pasó? Mira a un grupo de Whatsapp ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, o no escuché Mire el Whatsapp Mire el grupo de Whatsapp Ah, Dios mío Tengo miedo Diego es mío, no me quiero imaginar lo que voy a ver A ver, avántate Uh, me sigue derretando A ver, a ver, a ver Uy, siguiente mensaje y ya hay caritas sonriendo A ver, a ver, a ver Ah, dicha rana de res El pelado nos saca a cambio Dejá, a mí también, pasa que lo entiendo, boludo Porque hay mucha gente de Unión que lo avaló Este tipo, porque agarraron un grupo Golpeado, estaba dando gusto, aparte Unión Que Unión, boludo, es Unión, a ver Y yo también quedé como un pelotudo Entendé, ya sé que me siento Igual que él O sea... Se ve que le pegó un Tiren Má, má, boludo Pero bueno En mi defensa puedo decir que no Nos mearon, nos cagaron Pero bueno Está tenés re adentro Ah que van cagar la cargada Jajaja, pero bueno Conche la madre Que esperáis, hijo de puta Vos estás, todos los pelados son malos, loco Pero Pep Hasta en las películas, boludo No, a Pep Guardiol le nadie es malo Jajaja, Pep Guardiol Dime A Julián no lo quiere porque es de River En una historia ahí de Instagram Del humano Suscribieron una cosa de los pelados de César No, a Pep Guardiol Está bueno Claro, ya lo tengo ¿Sabés lo que me... Me llamaba la atención? Cuando me levanto y seco todo el quilombo Agarra a mi vieja Que vieja nunca, amena full No entiende nada Agarra y dice Hay gente del quilombo opinando Y yo dije Oh, esto no van a volver locos Pero eso me da las redes sociales así Tuqui no sé qué Y toda la gente de Colón Que la verdad que me sorprendió, viste No pasé mamadera Pero... La gente de Colón diciendo Eh... Uno me está levantando y lo están cagando Esto no se hace No sé qué mierda más Yo dije Mmm... ¿Será cierto vos decís, boludo? Y me empecé a fijar, fijar, fijar A leer no sé cuánto comentario Y bueno... Como de estar Shanti que es re veneno Si, venero debe estar Si, venero Si, venero Si, venero Pero bueno... La verdad que... Nos falta respeto a cualquier club Y a la gente Porque si vos estás dueño sin dirigir Y no te busca nadie Y no te pone un buen salario Y vos rendís La gente te quiere Te aprecia Te agradece por lo que vas a hacer Y te estás cagando a la gente, venero Eso no se hace Pero bueno Para mí... Tendría que agarrar... Hacer una... Riquelme Ya Una... Una... ¿No puedo hacer? Es que sí Y agarrar y decir Fue una jodita Se me crecieron Se termina en el kilómetro Ojalá Fue una jodita Pero bueno... Lamentablemente Bragarnik Es el dueño del fútbol argentino Es el dueño... Fíjate, Bragarnik Es dueño de Leche Dueño de Vélez Manorecha de Tapia De Tienele De Arrecedor de San Lorenzo Que es delincuente Está metido en la política No sabe si es peronista Si es derecha Si es de izquierda Si es radical Si es Kirchner Donde está la plata Y luego está Entonces todos los jugadores Que le saca de Vélez O de cualquier equipo Que represente su apellido En cual esté delincuente Va para la México Va para la Leche Va para la Vélez Va para la Nú Es una manoseada Y me duele, boludo Porque Unión no tiene nada Unión es un equipo que Que no le suena nada Y le falta todo Le falta todo Y lo que tenemos O sea, vos si vienes El último partido de Unión El último partido de Unión Unión no juega hermoso Que vos decís Che, mirá, loco Lo pide, puede ganar trasero Es un tubulto de monos Que ponen muchas ganas Corren, meten Y crean oportunidades Pero no tenemos un juego Que vos decís Che, mirá, loco Unión está último Pero parece estar ayer Y jugando No hay que ver Pero lo están dando La cara a los vagos Y ahora se nos va el técnico Y la pregunta es ¿Quién verga va a venir? ¿Me entendés? Porque creo que ese fue El uruguayo que teníamos antes Era un desastre O sea, te funciona Porque era bastante bueno Para la Unión Y ahora no sabés Quién va a venir Ech No, 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 no sé Lo que me preocupa más Más de los futbolísticos Es En los futbolísticos Que en los anímicos, boludo Va a tardar dos Dos meses a ir del pozo De mierda Donde estaba metido todo, boludo Y ahora Que no trae a alguien De esa talla Claro O sea El que había sonado Bastante fuerte Que lo llamaron Y se van a reunir mañana Es Diego Martínez El que dirigía Tigre El de Perito Largo Que ese es muy buen técnico Pero va a tener que hacer Un énfasis En lo que es en lo anímico Como muy Muy fuerte Quiero decir El técnico que se fue de Unión Que se fue por Plata Priorizó su Su economía Que está muy bien Pero hacerlo cuando Hacelo cuando Hacelo cuando terminés Tu contrato con Unión De puta No la va a meter el camino Si Vélez tiene jugadores Camarilla Y los pies del club No te rinden Y bueno loco Problema tuyo No es culpa de Unión De cualquier tipo de gente Abajo Eso es lo que me da bronca Que haya venido a decir Que no se vaya nadie Que el dinero de los jugadores Que se iba a quedar Y te va boludo O sea Juego de puta No me haga eso Uy Emma está solo Bajé uno recién Sí De Nico está en la lomba De Lorto No lo siguiente Se fue con el pelado Un poco más Nico Yo dije que bueno Y también lo que hay que destacar Que desde la gente de Vélez En las publicidades de Unión No es que va a cagar Como diciendo Ah te sacamos el ténico Ahora ustedes se van a la mierda Hay gente de Vélez diciendo Que o sea Hay gente vitalicia Gente socia Gente grande O con muchos años No importa el sexo Lo que sea que dicen Me pidimos disculpas Porque no es como O sea No es la política de Vélez O sea Vélez está manchado Dirigencialmente hace años Siete de años Y agarran todos los hinchas de Vélez Y dicen Eh Le pedimos disculpas No son los valores que tenemos En nuestro club Y digo Bueno La cagada ya está hecha O sea Yo entiendo tu punto de vista Pero ya me sacaste el ténico Por eso O sea El poquito respeto Que le tenía a Vélez Ya se fue a la mierda Entonces No No Nada Nada Me pone malo Porque somos un club Somos un club Que nos cagamos de hambre Todos los años Y Donde hay un poquito de sopa fría Me la sacan Pero bueno Así que Unión que está con su derecho En inhibirlo a Vélez O hacerle juicio Como corresponde Pero viste Que se yo Por lo que nos enteramos De los partidarios Hinchas de Unión De los periodistas de Unión Que nos hacen humo Bien Dicen que La oferta yo la tenía cocinada Desde el sábado a mediodía Desde ayer a mediodía Pero bueno Que se yo Ahora hay que ver Que no No Empezamos a caer contra Tucumán Mamá Esa una cagada Vamos a cruzar la montaña Emma Así lo alcanzamos al Nico Vamos ¿Dónde está el Nico? Uhhh ¿Dónde está el Nico? Nico nunca se movió Nosotros lo fuimos moviendo Por un costado ¿Dónde está el Nico? Yo me tiré lejos Porque estaba buscando el celu Cuando me daban los whatsapp No, no Yo porque Vi las cajas estas Cuando me pasabré Con las llaves Y estaban muy buenas Las armas Y vine a la ciudad A ver que había una llave Y no encontré nada Están tirando Si, ojo Me está disparando uno Y ustedes lo van a agarrar de atrás Si, nosotros tenemos gente acá Acá tengo uno Está en blanco No entiendo nada Voy Están tiros Pero no entiendo nada Pero ojo porque con tuyo Ah, mi Dios Es el que viene Creo que ese Uhhh, amigo Uhhh, llama el horno El que está acá, boludo Está en blanco Me va a matar a mí Ya me mató No pasa lo de siempre Nos aparecen todos por los costados, boludo Si Que cagada, che Al final Son mis bienes soles Y los que terminaron Muriendo Mal Te juro Si Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, se lo voy a matar al Santi Gritamente Así que Uhhh, yo que voy a far No, te haría eso Te ha cagado lo que no le hagas O como que ganaba No sé Ah, si con el Santi Ya estamos hablando de vuelta Todo tranca Tampoco que me agarre con el fusil Ese que usa de entrenamiento Nada malo Cuidado Cuidado Tenés las botellitas esas por correr rápido Cuidado Uy, me cagué todo Pensé que era un vago Pensé que era un vago Así que bueno Mañana se va a saber todo como fue bien la cosa No, no se muere No, no se muere Mirá, estoy viendo la despedida de Ramón Y a Ramón, escuchás ¡Ramón! De Ramón De Ramón No hay que ver Ramón En medio de Romano Pasa que Hay uno que está cantando cumbia que se llama Ramón no sé cuánto Se me cruzaron los cables Se me cruzaron los cables Se te cruzaron los cables Perdón Estoy... No sé quién es ¿Cómo está cantando cumbia? Se llama Ramón no sé cuándo Y... Ayer le quiero decir Ayer vi la de Maxi La de Maxi Lo vi Ramón Vi la de Maxi Y hay mucha más gente que en la de Boca No es por ser malo ¿No lo va a revivir? Sí Pero quiero ir a otro lado No Tampoco va a ser canta ¿Vos sabés que lo hicieron agrede los caras de verga? Jajajaja ¿Cómo? ¿Qué buena a... Yo creo que lo hicieron agrede la despedida de un día antes de lo de... Lo de casa ¿Mapá? Sí Sí Para mí sí Que les duele un poco más Olvidate 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 que hoy le iban a cantar... El que no... El que no salgas de la B por río Olvidate También estaba re contra O por ganar de vuelta el Dron La Tien se gana 1 a 0 A las 7 juega Colón A la Senada Y se gana... Se gana... Se gana con Likuman Uh... Si Likuman gana nos pasa Por un punto Llegan a Sarmiento Si, si, si Ahí, ahí... Mate a uno, mate a uno Acá tú, sabemos Ah, ¿Cambio? No, no, no Tú miren el Lutión cachito acá Acá? Ah... Acá tenés un sí boludo Granada, cubito Pero acá fue... Agarra el Asco Agarra el Asco No tiene multa, pero muestra Aún acá había Luton Guarda, guarda, la tormenta Sí Sí Qué mango Ajá Uh... Uh... Una loca Se me copó un tiro Sí No lo veo Sí ¿Para venir a eso? Oh man Nico ¿Eso? Nilo Tengo una pura amarilla, eh. Cuidado. Ahí está, ahí está. ¿Qué va? ¿Necesitaba algo, Fer? Eh, bala, eh. Ah, bala acá porque sí. Vení, 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 vení. ¿De escopeta tendrás? ¿Cá te di? Ah, sí, sí. No es cierto que la escopeta la usa poco. Oh, mira acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada de esto. No hay nada de esto. No hay nada de esto. Ay, guarda. Oh, ahí hay, ahí hay. Tengo pura amarilla. Buena. Buena. Tiene su fusil... Ah, parece exótico, no, es verde. Lo llevo, lo llevo. Nos quedamos acá, vamos a subir arriba de la montaña. Es mal, ya quedan re poquito. ¿Alguna le sobra un cubito? Sí, ya te doy. De materiales tengo todo 500. Lo que no tengo hace mucho, vaya. Ahí, ya te doy. No, me subió sí. Casi me dio la tormenta, se me empujero. Tenemos la ventaja, estamos... Tenemos la altura. ¿Vos tienes sniper? No. ¿Bala del que querés, Evan? No, no, no. Seguro, digo, tiene un sniper que no... ¿Pero no querías volar también? Mmm... No, el cubo nomás que... El cubo no tengo. Tengo volanada nomás. Jajaja. Cuidate volando. Ayámelo. Yo estoy ganando la altura. Ah, cayó acá abajo. Aquí hay gente. Uh, tres cofres. Oh, me cayeron todas en mí, no puedo creer. Chicos. Voy. Uy, estoy realísimo. Nooo. Están a otra acá. Ay, las conchas. Madre, siempre pago los platos rotos yo, wey. Jajaja. Ay, señor, dame paciencia y manos. Me voy, Pep. ¿Por? ¿Qué hiciste? Porque me están quedando aquí. Jajaja, boludo. ¿Cómo construirse, boludo? Joder. Me fui a la mierda. Sí, me voy a la mierda. ¿Qué ha pasado? Sí, construyó una banda y me fui a la mierda. Jajaja. Viene. Viene. Vamos a afuera. Uh, le traté un montón de fuego. Lo bajé. Lo bajé. Ahí vienen las cositas. Tiene miedo, tenía corona. Tiene corona. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Uh, buenísimo. Te dejo eso si quieres. Mmm, no sirve. ¿Nos vemos? Vámonos. No sé a dónde. ¿Y eso ha completado? Ahí está. Pérez, correte acá. Correte acá. La tormenta. Te quedaron solo, muchachos. Vayan arriba. Uh, buena amiga. Está acá. Está, no. No puedo construir. Uff. ¿A dónde está ahora? Lo veo. Ojo, detrás del hierro ese. ¿Debe el choque? A ver, a ver, hagan la mierda. ¡Ojo arriba! Perri, está solo. ¿Sabe sé que está solo? No, 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 no. Está abajo. ¡Ah, la tormenta, guacho! Vaya, no apunto, boludo. ¡Ah, me mató la tormenta! ¡No, la ponche, la mamá! ¡Sí, mi negro! ¡Sí, mi negro! ¡Está me lancó ese! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Y tenía corona! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, el negro! ¡El negro tenía corona! ¡Ay, yo conseguí una! ¡Gracias, chica! ¡Primero victoria! ¡Ah, para que la guardo! ¡Yo!